hola brujis cómo están yo soy bruja boa bienvenidos a mi canal estoy grabando este vídeo porque pues estoy regresando bueno si ya me seguías pues sabrás que hice una pequeña pausa porque tenía que hacer algunos ajustes en mi vida estaba como muy caótico todo y necesitaba como pausar un poco y si no me conoces pues pues esta soy yo me llamo viridiana me puedes decir viri bruja boa y pues este es un vídeo que estoy grabando como para platicarles un poquito de qué es lo que pasó bueno no todo lo que pasó sino que más bien yo empecé como este canal en abril del año pasado en medio de la pandemia porque bueno yo soy freelance tenía como muchos proyectos y de repente se pausaron yo leía el tarot y entonces dije bueno voy a hacer mi canal en youtube porque lo vi como una alternativa que me podía ayudar para poder tener ingresos así lo pensé inicialmente les digo que al día de hoy no he recibido ingresos algo algún día llegará pero no me preocupa en este momento entonces este como que empezaron a pasar como muchas cosas en mi vida pues creo que a todos nos ha tocado un año o un periodo de muchas transformaciones de cambios de movimiento también como de pausas de reflexiones de ir mucho hacia adentro eso pues al menos yo lo he vivido así en este año que llevamos entonces yo empecé como el rush como de bueno tengo que resolver mi vida tengo que tomar decisiones y iba así de repente se me juntaron cosas yo vivía en un lugar donde compartía depa con gente entonces me tuve que mover a otro lugar este el esvash que se espantó y después de eso pues ya como en los últimos meses del año pasado empezaron como ciertas cosas a salir que estaban fuera de mi control se enfermó yo tengo tres gatos el esvash este se enfermó otro de mis gatos con el que tengo como 13 años este tuvo un tumor entonces tuve que hacer una operación y me empezó a tener otras complicaciones entonces fue muy estresante o sea fue como un periodo muy estresante porque yo seguía como en el rush como de haber lebo de seguir o sea afortunadamente he tenido trabajos he tenido ingresos económicos que no es el canal este eso sí se ha resuelto pero es como que yo estaba haciendo mi trabajo estaba haciendo el canal empecé a estudiar astrología porque es algo que estoy implementando en mis tigadas porque estoy como haciéndolo de ya de forma seria entonces como que mis días de descanso y yo los ocupaba como para seguir en el rush y no parar como a detenerme un poco descansar y asimilar lo que estaba viviendo entonces pasó lo de lo del gato que fueron muchos meses como tres meses de mucho estrés porque no encontraban que tenía este que el tratamiento este que el otro que el estudio este y bueno fue como horrible luego también surgieron como ciertas situaciones del tema familiar que así temas como de la vida que había estado como dejando así que de repente la vida dijo no ahora es cuando tienes que arreglarlo entonces se me puso aquí en la cara como esa situación que fue tomar conciencia como de ciertas cosas entonces era muy abrumador emocionalmente fueron meses o sea los últimos meses fueron muy abrumadores y yo no paraba no yo seguía así como de no pero el canal pero la astrología pero mi trabajo no y empecé también yo a lo largo de mi vida he tomado muchas terapias de todo tipo y eso es algo que por eso yo insto a las personas a que lo hagan porque ayudan cada terapia me ayudó a cosas puntuales y sí o sea como que agradezco mucho los momentos que tomé terapia no lo hago así toda mi vida o sea no es como que desde hace 50 años bueno no tengo 50 pero desde hace así mucho tiempo yo estuviera tomando la misma terapia no sino que he tomado diferente tipo de terapia y esta fue como más de o sea como un poco más alternativa o sea sí psicológica o sea pero como alternativa no y también como de una duración más corta entonces empecé con esta terapia también como por ahí de diciembre este justo por todo lo abrumado que me empecé a sentir y también empezaron a salir cosas que era como de a ver es que esto ya es muy evidente y creo que no estaba teniendo un tiempo para mí como para decir a ver el fin de semana no voy a hacer nada voy a descansar y voy así como a tirarme en mi cama sin preocuparme de si tengo que hacer trabajo estudiar o hacer un interactivo o sea como que necesitaba tener ese tiempo como para hacer nada hacer nada y simplemente dejar sentir mis emociones asimilar lo que estaba atravesando y no porque fuera malo sino porque era intenso entonces era como de a ver tengo que tomar decisiones para darle como esta dirección a mi vida de que de hacia dónde estoy yendo qué quiero hacer y si hago todo así al mismo tiempo me voy a abrumar más y no voy a llegar a ningún lado no va a ser más lento entonces por eso puse esa pausa y la verdad o sea también como que no pensaba de ay me voy a tardar cinco años no o sea como que también pensaba como que que pues necesitaba un tiempo y ya cuando me sintiera bien iba a retomarlo pero no era así como de cincuenta mil años porque tampoco es que estuviera en el hoyo no entonces bueno eso ya pasó y por eso ya he retomado o sea también como que lo estoy retomando de una manera como como relajada o sea de no ponerme presión pero sí ser constante porque sí me gustaría que este proyecto a mí me funcionara en el tiempo o sea así lo veo como algo que me sea redituable yo también les comento que yo no estudié tarot pensando en en que así de voy a ganar dinero del tarot no fue la razón por la que yo empecé a estudiar tarot sino era más como por conocimiento como por un deseo como de saber cosas y de entrar en el mundo místico entonces este pues bueno ya como que después lo vi que podía ser también una manera en la cual pues podía vivir no entonces pues por eso abrí el canal y pues voy a hacer una pausa porque no sé si estoy grabando si estaba grabando es que me dio como cosa de que le puse grabar pero dije que tal que yo aquí hablando cincuenta mil años de todo y sin este sin que tuviera el regno pero sí me aseguré de que si estaba grabando entonces bueno el caso es que pasó eso y también me hizo reflexionar sobre o sea tuve también un momento de crisis como de cuestionarme que estaba haciendo yo con el tarot cuál era mi función ¿no? porque hay cosas que he visto tanto de astrología o sea como de del mundo místico que a veces no me gusta cómo se les da el uso a ciertas cosas y yo no quiero caer en eso entonces también me cuestioné a mí misma cómo lo estoy haciendo yo qué uso le estoy dando y qué beneficio estoy ofreciendo a las personas que pues ven mi canal ¿no? o sea siempre mi intención ha sido ayudar como a tu valorización ayudar como a tu crecimiento desarrollo espiritual o sea aportarte algo positivo a pesar de que el mensaje a lo mejor en ese momento no lo sea tanto pero ayudarte como a ver de dónde se puede salir ¿no? entonces bueno esa es como la intención de este canal por si no lo conocías este o no me conocías a mí pues eso es lo que yo pretendo hacer con este canal pero también me gustaría como ser un poco más divertida y amena en el que no todo sea tan serio ¿no? porque yo sí suelo tomarme la vida a veces tan en serio que me abruma y a veces quisiera como decir bueno o sea voy a preguntar algo que no sea tan trascendente y también puede ser divertido entonces quisiera encontrar un balance entre darte como interactivos que te ayuden como a ti a salir de situaciones complicadas porque para mí esa es la esencia del tarot pero también de repente meter cosas que sean como un poco más divertidas ¿no? como saber cómo va a ser tu próxima pareja que pues es para mí es algo divertido de saber porque no lo sé y el día que lo tenga aquí enfrente va a decir ah no me he hecho así es como lo decía el tarot ¿no? decir ay no pues creo que no era tan así entonces es eso este y también como que si me gustaría ser más seria en esto en cuanto a o sea no que no me tome en serio el tarot de hecho si me lo tomo en serio sino ser más seria en cuanto a la constancia pero sin caer en estas cosas de abrumarme porque también una cosa que pasa aquí cuando tú eres un creador de contenido en youtube es que tienes el acceso a las estadísticas y entonces a veces estás ahí pegado viendo y es como muy abrumador a veces pensar de esto funcionó y entonces no me gustaría a mí hacer mis interactivos en función de ah esto es lo que va a pegar porque no para mí perdería la esencia quiero hacer mis interactivos en función de lo que yo siento que es de utilidad y que le gusta a la gente pero porque le hace sentir bien y no pensando como en los temas populares porque no para mí ese no es el sentido entonces pero también necesito como encontrar un balanza o sea por ejemplo yo decidí que ya no voy a seguir haciendo los interactivos que hacía cada vez que había una luna nueva o una luna llena ¿por qué? porque para mí era mucho mucho desgaste así como todo la energía que pones cuando grabas un interactivo y las vistas no genera vistas y es como decir bueno si es un tema que no interesa o sea si lo ven personas y son valiosas quienes los ven pero si yo estoy invirtiendo mucho de mi tiempo de energía en esto y no hay como un resultado que digas wow vale la pena pues entonces también yo tengo que aprender a identificar como o sea compaginar como de lo que yo quiero transmitir que no se pierda la esencia y que al mismo tiempo sea de interés para la gente porque pues lamentablemente youtube funciona así es por vistas y por likes y por todo eso y no me gusta pero así funciona y yo me tengo que adaptar a cómo funciona el mundo en esto ¿no? entonces pues es eso ¿no? o sea decidí como ya no hacer estos o sea sí los voy a hacer cuando sean eventos especiales por ejemplo cuando van a venir unos eclipses que van a ser muy importantes y sí los voy a grabar para los interactivos así de la luna llena luna nueva prefiero dejarlo para mi instagram porque de hecho los invito a seguirme en mi cuenta de instagram en donde suelo dar más información de qué es lo que se nos mueve en las lunas llenas nuevas y también ahí tengo como unos interactivos que son más como dirige una carta y sale un mensaje para ti que son como más sencillos entonces eso es lo que voy a hacer o sea como dejar como como los interactivos profundos extensos que grabo aquí en vídeo para los eclipses lunares o solares y como todas las demás lunas siempre voy a subirlo por por este por mi instagram nada más o sea no lo voy a dejar de hacer solo lo voy a hacer por allá y también lo que quisiera o sea sí voy a seguir con el sí y el no porque a mí me encanta y también veo que a ustedes les gusta entonces pues eso lo seguiré haciendo también voy a seguir con la lectura mensual de amor y también como temas de amor si ustedes tienen sugerencias de qué les gustaría ver o sea por ejemplo a mí no me gusta mucho como indagar demasiado como en el otro porque para mí lo importante es tú o sea el consultante el que está viendo aquí entonces a veces sí está bien como saber vea y qué piensa qué siente es divertido o sea yo lo pongo la categoría de divertido pero no me gusta meterme como mucho ahí pero sí quiero tener sugerencias de ustedes de qué tipo de temas les gustaría ver porque sienten que les puede ayudar o que les va a retribuir también a mí me gusta mucho tarot de desarrollo personal espiritual como de consejo de guía todo esto y también puede ser enfocado en el amor porque no muchas veces creo que podemos tener como bloqueos que el tarot nos puede ayudar como a resolver de dónde viene porque no fluye mi vida amorosa este también porque se alejó la otra persona muchas veces es porque la persona tiene problemas y no tiene que ver contigo entonces eso es lo seguir haciendo y pues también el mensaje del universo me gustaba mucho y ese tenía como buena aceptación entonces eso también lo voy a seguir haciendo entonces esos son como algunos de los cambios que voy a hacer y pues como siempre estoy abierta a sus sugerencias a sus comentarios a lo que me quieran decir yo espero que en esta lo voy a llamar como la nueva temporada y en esta nueva temporada este pues les guste lo que estoy haciendo también es como importante que sepan creo que mi gato ya me está tapando la cara está en primer plano no este es importante que sepan que todos los que estamos bueno no sé qué quiere se puso a llorar que todos los que estamos creando contenido en youtube o sea estamos dedicando tiempo esfuerzo y en realidad agradecemos mucho yo lo digo en mi nombre agradezco mucho cada vez que o sea las visualizaciones cuentan y es la manera en que ustedes nos pueden apoyar a nosotros y también yo siento que al hacer tarot es como a mí me gusta mucho la expresión artística siempre me he inclinado por eso o sea yo no soy ni cantante ni pintora o sea si hago fotografía por ejemplo este entonces yo de cierta manera pues sí me considero artista y para mí también el tarot es una forma también como de vincularte artísticamente con algo porque es como el arte de la interpretación de las cartas yo lo veo así entonces también eso es lo que a mí me gustaría transmitir con mis lecturas de tarot este también como transmitir pues está para mí es un tema apasionante como la astrología y también les digo eso de la astrología quiero hacer como o sea como explicar bien yo no soy astróloga yo no hago cartas natales es algo que estoy estudiando o sea en este momento estoy en formación y si me puse a estudiarlo o sea hace unos meses empecé a estudiarlo de forma ya o sea como como seria o sea como pagar así un curso y estar así eso lo estoy haciendo para dar la información de forma correcta y además es como impresionante como ahora que empecé a estudiar más la astrología más profundamente me doy cuenta cómo está tan vinculado con el tarot entonces a mí me ha ayudado como para enriquecer mis propias lecturas y ver como cosas que antes tal vez o sea la información está ahí no pero mientras más entiendes o ves símbolos o los entiendes es como empiezas a ampliar tu visión y tu conexión con las cartas entonces eso es lo que quería comentarles y pues agradecerles que estén aquí acompañándome gracias a todos los suscriptores de mi canal y también gracias a todas las personas que ven mi canal este espero que sigamos por aquí y que pues sea un buen regreso o sea así me emociona y si tenía muchas ganas ya de regresar y pues aquí estoy con ustedes muchas gracias